Música Lombeando malo malta Me voy a las patronales Lombeando malo malta Me voy a las patronales Que linda que son paisanos Adiós me lo que asiguares Lalalalala 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 Entrando Por esas lomas Esta Jota voy Lalalalala Lalalalala Hay una linda capitalista Y un cura simpático Hay torresos y caldares Bañado la profesión Mientras no caen Mientras no caen los fredes Métalos y los apegos Y en esas cargas Los aparecen Mientras ha llegado a lo malta Vengo por las patronales Como las que hay en mis ciencias Va de haber otras iguales Más 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 Anda en el aire sallado, la fe que siempre acompaña. Anda en el aire sallado, la fe que siempre acompaña, esa de virgen de criolla, esa de nueva montaña. ¡Qué lindo es bailar las cosas, escuchar qué cosa más linda, y con vacío, con creado, como la baila hermenita. Mejor para quedar con una barata aminazada con cuero, sobre contaba y cuadrera, como lo que es solo crucero. La cordiona del muro, debajo de la morera, se les cadera los viejos a copas de una ranchera. Aquí se acaba la copa, corta de las patronales, como la que hay en mis ciencias, va a haber otras iguales. Este gato yo lo bailo al derecho y al revés, y lo haré repriqueteado pa' que así lo vea usted, como baila con su china, ese negro cordobés. Aquí china pa' que haga una vuelta pa' allá, no mire para atrás, que perdés y compadre, yo te voy a demostrar cómo es esa patear con mi facilidad, mira que caridad. Y le ponen las tapitas zapateando a este varón, allá voy otra vez zapateando mejor, esta vez te lo haré, ese tiquete de toco, un rejito pa' acá, botón trajo pa' allá, tata, 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 sin perder el compadre, yo le paso la escobrita, hágame la caridad. Aquí se acaba la copa, tata, 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 con en la tapita zapateando este barón. Allá voy otra vez zapateando mejor, esta vez te lo haré, se te quede de todo, un taquito pa' acá, otro taco pa' allá, taca, 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 si perdé el compás, yo les paso la escobita, hágame la caridad. Gracias por ver el video.